Localizada a 24 kilómetros de Saltillo por la antigua carretera Monclova, la presa Palo Blanco, se ha convertido en uno de los lugares favoritos para disfrutar en familia. Las actividades que en este bonito lugar se pueden realizar son la pesca, paseos en lancha, bote, andar en bicicleta, trotar y pasar un día de campo muy divertido. Pues dicen que sí, que sí, vamos a ver qué sacamos. Este, sus artículos hechizos, pero a ver qué se logra. No, son puros botes hechizos, a ver qué sacamos. ¿Viene en familia aquí a disfrutar estos días de azueto? Sí, venimos ahí, mis hijos y mi esposa y yo. Además de la pesca, ¿qué otras actividades van a realizar? Pues andar en bicis, jugar una cascarita de fútbol. Nos ayuda un poquito el clima, cómo están. ¿Cuáles son las actividades que van a realizar aquí? Sí, venimos un rato, nomás a que descansen la gente, los perros a que salgan de la casa, a trotar un rato, a remojarse, a cambiar de aire. ¿Quiénes lo acompañan? Mi concuño, mis hijos. En realidad, nosotros no somos de aquí, vivimos en San Luis Potosí. Yo soy de Allende, Coahuila, pero llegamos de paso. Cada año, esta presa es muy visitada por familias de varios municipios de Coahuila y de otras partes del país, atraídos por el agua y las actividades que ahí se pueden realizar. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEJ, informó Eduardo Hernández.